Hola chicos, estamos haciendo un nuevo video para el canal, donde se traigo a un nuevo invitado a mi video, saludemos a mi tío Felipe, saludos al video, hola ¿Es tu primera vez que sales en Youtube? Primero eh Ah, bacán porque salí en Youtube, porque aquí dejo la descripción, el canal de mi tío Gerardo que se llama El Loco Yeral, es para que vean, miras conmigo, ahí todo, todo entrete Ya, chao, era solo para recomendarles, y yo no voy a hacer sorteos ni nada, entonces el otro, mañana a las 5, voy a grabar otro video Adiós, adiós, adiós